Ay que calor que hace en el balcón de Paul, ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón Se preguntan por qué de día está cerrado y cuando despunta la noche se pone alborotado Pero nunca nadie ha contado qué pasó, porque ninguno que entra sale igual que cómo entró Son puras conjeturas lo que ocurre allá adentro, uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro No hay censura, subalternos, compromiso ni gobierno, es en la altura un pasadizo al paraíso del infierno Y ahí se actúa con desparpajo, nada se ve ni de una grúa, ni de arriba ni de abajo Y sin trabajo ni overhaul, obtenes lo que ves, todos hablan de Paul y nadie sabe quién es Ay que calor que hace en el balcón de Paul, ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón Dicen que todo es hard, que nada es soft, que Scott Randiard lo quiere clausurar porque hay un slot Dicen que es avant-garde un display con el replay de lo más hot, es de replay, believe it or not Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla, y que arde troya como en Vietnam o Camboya Dicen que esperan que sus sueños cristalicen, dicen que dicen pero a mí que me revisen Ay que calor que hace en el balcón de Paul, ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón Dicen que pierden la memoria al terminar la aventura y hasta el teléfono más caro carece de cobertura Y le va mal al que habla de este caos y desorden y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger Lo que pasa en el balcón queda en el balcón, como las cámaras no andan, muchos cambian de rol Y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés Dale una careta a un hombre y verás quien realmente es Dale una careta a un hombre y verás Dale una careta a un hombre y verás quien realmente es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!